En el mundo hay amor En el mundo hay amores que no se saben llevar Ellos suelen acabar la alegría y la paz Y como un rayo cuda el amor desaparece Y como un rayo cuda el amor desaparece En el mundo hay amores que no tienen la tristeza Porque llevan la grandeza de un amor muy singular Ellos saben solo amar, nunca se han de separar Ellos saben solo amar, nunca se han de separar En el mundo hay amores que no tienen la tristeza En el mundo hay amores que no se saben llevar Ellos suelen acabar la alegría y la paz Y como un rayo desaparece En el mundo hay dos clases de amores Para ti esta canción quiero cantar Con mi más bella inspiración Sentimiento hermoso Cuando le canto mira el amor Porque el mundo hay dos clases de amores Te regalaré una linda casita Y allí viviremos felices Tú y yo muy solitos La certificación de lo bello y dulce que es el amor Muchas veces un gran odio Más luego se torna el lindo amor Y nace una ilusión Y nos da la inspiración Haciéndonos muy felices Por toda la eternidad Te seguiré hasta el fin de este mundo Así dijo un pobre mudo Al verse desesperado En el amor Alalala 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 Amor Amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Ven, ven amor Sin no ver amor, amor Amor, amor Cantando se alivian las penas Cantando se alivia el dolor La significación de amor, 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 te seguiré hasta el fin de este mundo La significación de amor, 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 tengo un recuerdo muy bonito y es cuando me enamoré de ti La significación de amor, 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 en el mundo hay dos clases de amores En el mundo hay amores que no se saben llevar, ellos suelen acabar La alegría y la paz como un rayo desaparecen En el mundo hay dos clases de amores Espero estar muy cerca de ti y susturrarte a lo vivo y decirte lo mucho que yo a ti te quiero En el mundo hay dos clases de amores Amor, amor, ven que tu amor yo venero Estoy seguro que sin él un día alejado yo me muero En el mundo hay dos clases de amores María Dolores ven que te sigo esperando Todas las noches mamacita linda yo así, yo así te sigo adorando Gracias por ver el video Gracias por ver el video